Aquí estamos ayudando a la Armada de Argentina con nuestro sistema personalizado de rescate, un módulo que tenemos especial para rescatar a la tripulación de la ARA San Juan. El viernes pasado el gobierno de Argentina nos pidió ayuda y nosotros dijimos, claro, tenemos los sistemas, tenemos los equipos, tenemos la gente, e inmediatamente nos montamos en aviones para traer los sistemas especiales, que no hay muchos sistemas como el de nosotros, así que inmediatamente respondimos. Inmediatamente nos han dado lo que necesitamos para poder ayudarlos a ustedes, claro, todo lo que hacemos es ayudar a la Armada de Argentina, así que ha sido una relación muy buena.